De cara al inicio del 2014, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón Castañón, consideró que entre los retos para el país para el año que está por comenzar están los de la aplicación de las leyes secundarias de la reforma educativa y el combate a la pobreza sin fines clientelares. En primera instancia, el líder patronal en el país se refirió al tema educativo. Nuestro principal reto estructural es el educativo, el desarrollo humano, expresado en los resultados de la evaluación PISA, en la que uno de cada dos alumnos no logró aprobar competencias básicas en matemáticas y ciencias, y cuatro de cada diez mostraron que carecen de habilidades básicas en lectura. Debemos asegurar que se cumplan las leyes secundarias en esta reforma educativa que tanto falta nos hace, con la aplicación de un nuevo modelo educativo, elevando la calidad de los niveles básico y medio, ampliando la cobertura para la educación media superior y asegurando que nuestros niños y niñas jóvenes adquieran habilidades y competencias necesarias para su futuro. En cuanto al rubro de la seguridad, el presidente de la Coparmex indicó que los secuestros han venido a la alza. En materia de seguridad, sigue la tendencia alcista de secuestros y extorsión, entre otros delitos del Foro Común. Queremos un México con paz social, sin impunidad, una verdadera cruzada nacional contra la corrupción, para que se investiguen y sancionen ilícitos en los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión. Otro de los aspectos que destacó dentro de los retos para el 2014 es que los programas sociales no tengan fines clientelares. Exigimos que los programas de combate a la pobreza tengan como ejes rectores los principios de solidaridad y subsidiariedad, que en verdad sean un instrumento de desarrollo y no sean usados con fines clientelares políticos. Juan Pablo Castañón refirió que el país requiere una generación de 1.200.000 empleos anuales y un crecimiento del 5%, para lo que consideró necesaria la participación y compromiso de todos los sectores de México.